A pesar de la suspensión de la próxima edición de la Feria del Libro, sí se conmemorará el Día Mundial del Libro, que se celebra cada 23 de abril, promovido por la UNESCO en 1995. Se celebra esta efeméride internacional, cuya fecha tiene como simbólico origen el coincidente fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Desde esta conmemoración se propicia y sugiere el fomento de la lectura y su difusión, así como el de la industria editorial, a la vez que se insta a la defensa de la propiedad intelectual desde el derecho de autor. Por ello, el Ayuntamiento se suma a esta efeméride universal, en días en los que los libros se convierten en ventanas abiertas al mundo y también a la esperanza, como lo demuestra el hecho del considerable aumento del número de préstamos literarios vía Internet a través del servicio de la Red Municipal de Bibliotecas de Algeciras. Para celebrar este día, una variada representación de escritores de todos los géneros literarios, así como miembros de diferentes colectivos culturales, se han sumado a la iniciativa municipal de participar con sus lecturas para ayudar a sobrellevar el estado de confinamiento actual, en un vídeo elaborado por Cultura, que podrá verse el próximo 23 de abril en la página web y en todas las redes sociales del Consistorio.